Ok, es el Cuseta R con Sammy 73, SMK Records, y la foto con la foto Desde pequeño siempre tuve muchos sueños, unos se han cumplido, otros solo son recuerdos Sigo estando cuerdo, o al menos eso pienso, cuantas cosas he pasado, cuantas cosas he vivido Ya no soy un niño, pero aún conservo mi espíritu, mi espíritu soñador Ese es el que hace que escriba como un dictador, comparto mi trayecto con mis hijos Les cuento mis historias y se vuelven mis cronistas, ahora tengo la responsabilidad de darles techo y comida Abrigo para cuando hace frío y tranquilidad en sus días de tempestad, ya no hay manera de que me pueda quejar Antes yo le lloraba a mamá para pedirle a que me diera su cariño y protección Ahora soy yo quien brinda eso, a estos retoños que son mi suceso, mis sucesores Toda acción que hagan ellos se verán los reflectores, por eso camino derecho en este tiempo Mis errores son míos, ustedes no tendrán que pagar ningún precio por mi capricho Como son las cosas de la vida, hoy vives, mañana mueres y que todo siga Como son las cosas de la vida, todos vamos pa' donde mismo, así que vívela Ríe y goza, que tal vez después ya será demasiado tarde No te compliques por cosas simples y sigue adelante Muchos recuerdos de los regaños de mis viejos retumban en mi cabeza Y todo es porque ahora soy yo quien sufre ese dolor de cabeza De tener que dar el mil por ciento de mi, para que a mis niños no les falte nada Como recuerdo cuando papá llegaba, de su primer trabajo y ni siquiera descansaba Así como llegaba, se cambiaba y se lanzaba a su segundo trabajo Con la esperanza de traer pan a casa, yo lo acompañaba Y fue ahí donde entendí que nada en este mundo es solo por dar las gracias Y ahí fue donde entendí que nada en este mundo es solo por dar las gracias A veces no comprendo la vida porque se volvió tan distinta Al pasar de los años ya no eres la misma Como la miraba de niño todo se volvió triste y aburrido Esta vida es un viaje y solo estamos de pasada Hoy estamos y mañana quien sabe Cuídate de la traición porque siempre habrá una decepción Y en que momento levantarse de la cama se volvió toda una obligación Siento que el tiempo no está a mi favor Me cansé de pedir adiós y no tener a nadie para contarle cómo me siento hoy Todo se volvió una rutina maldita Que alguien me diga por qué me siento muerto en vida Y aunque me ría siento que ya no son mías de esas sonrisas Escribiéndome la paso para no recordar mis fracasos Porque cada vez que lo pienso en las ruinas vuelvo a caer Siento por lo que no dije ayer Siento todo lo que callé Y ahora lo pago caro porque la soledad de esto se está gozando El tiempo pasa de volada Ya no sé qué pasará mañana Esta vida se volvió algo extraña Y frías son las madrugadas Y frías son las madrugadas